UPC y CISBEN trabajan de manera coordinada para apoyar a los jóvenes universitarios en la aplicación de matrícula cero y otras exoneraciones. Con la ubicación de puestos del CISBEN en la sede de Sabanas de la Universidad Popular del Cesar, donde se atiende exclusivamente a los jóvenes estudiantes con la finalidad de realizar los trámites para normalizar su situación ante el CISBEN municipal de Valledupar, avanza de manera exitosa una gran alianza entre las dos entidades, establecida con la única finalidad de apoyar a los educandos en los trámites para la obtención de la matrícula cero y otros descuentos que reciben por norma en la actualidad. Desde la semana anterior y por el tiempo requerido, el CISBEN Valledupar dispuso de un recurso humano conformado por dos funcionarias que asesorarán a los estudiantes en lo referente a este proceso y de igual manera les reciben la documentación requerida, especialmente en los casos de solicitud de la nueva encuesta para los jóvenes que no aparecen registrados en el CISBEN 4. Es de anotar que la División Administrativa y Financiera de la institución también dispuso en la misma sede y conjuntamente con el punto del CISBEN un punto de atención a los estudiantes para asesorarlos y recibirles la documentación requerida para acceder al beneficio de becas FEDES Cesar. Alexander Picón Santiago, coordinador departamental del CISBEN, referente a este trabajo articulado entre las dos entidades, dijo que es muy satisfactorio ver los resultados que se están dando con esta articulación con la UPC en la aplicación del beneficio de matrícula cero. Definitivamente, si nos unimos, se darán buenos resultados. Así se está demostrando en este caso con la gobernación, la alcaldía de Valledupar y la universidad en este tema. Destacó el funcionario que en el resto del departamento, también la prioridad son los estudiantes porque queremos que estudien, y ya en las 25 oficinas del Cesar se habla de becas FEDES Cesar y de beca cero. De igual forma, Andy Yurani Pérez García, administradora del CISBEN Bayudupar, indicó que la oficina del CISBEN en el municipio ha ubicado a estos dos funcionarios debidamente carnetizados y con todas las medidas de bioseguridad para ayudarles a los estudiantes en el proceso de solicitud de la nueva encuesta. Esta articulación se venía necesitando entre el CISBEN municipal, departamental y los entes educativos para llegar a una solución y darles pronta respuesta a todos los estudiantes de la universidad y que ellos sientan ese respaldo. Agregó que, en la reunión preparatoria a todo esto, decidimos que esta jornada se adelantará hasta el final del proceso al interior de la UPC. En estos momentos, la necesidad es que los estudiantes finalicen su proceso de matrícula con éxito.